Música Si lo veíamos bien, siempre agarraba los balones y... Lo único que quería él era la pelota. Música Ah, claro, tenemos ese lema de todo el equipo vaqueros y toda la comunidad donde estamos, que pertenece al municipio de Esplanepantla. Música Para mí, en lo personal, Edson representa el orgullo más grande que he tenido yo, que ha tenido la familia. Música Para mí, Edson es Edson, mi hijo. Mi hijo. Y yo digo que yo, desde que Edson era un niño, estoy orgullosa de él. Música Sufre y llora por él en cada instante de cada partido, desde que inicia hasta que termina. Música Dijo, siempre te voy a ir. Siempre. Música 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 ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Échale! ¡Buenas suertes! ¡Échale! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Échale! 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 Thank you guys. No, no lo esperaba, la verdad. No lo esperaba.